La alegría es inmensa porque fue un pedido que le hicimos a Víctor en su momento cuando asumió la gestión y fue un compromiso por parte de él. Y bueno, este año se pudo lograr que el municipio diera el apoyo a través del pago del alquiler para la ONG Vida Sin Droga. ¿En qué modo consistir esto? Va a ser una casa donde va a estar dirigida por un director. Va a haber psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales. Y donde se van a atender, se van a recibir toda la problemática sobre lo que son las adicciones. Además se va a hacer un trabajo en conjunto con las escuelas secundaria, primaria y jardín que ya lo estuvimos hablando con el jefe, con Cruz. Y bueno, queremos que sea un lugar más donde la gente pueda acercarse para llevar su problemática. ¿Van a trabajar en conjunto con un CPA local o simplemente van a salir en el ambiente? Las puertas están abiertas, siempre estuvieron abiertas desde nuestro lado. Digo, me incluyo porque en este tema anda mucho Adela Aranda que es licenciada en Psicología Social. José Luis Bichara que ha visitado nuestra ciudad en varias oportunidades. Lo que nos faltaba, bueno, era este apoyo económico para poder solventar el alquilar de la casa. Y ya tenemos el compromiso y la palabra del señor Intendente. Así que nos falta ahora salir a buscar una casa para poder llevarlo a cabo. Pablo, decís que la puerta está abierta. ¿No hubo contacto alguno antes? Siempre estuvimos dispuestos. Pero no hubo comunicación. Pero no hay una aceptación. O sea, tenemos otra mirada y otra forma de trabajo. Así que bueno, nosotros siempre estamos abiertos. Y digo nosotros porque yo voy a seguir participando. No políticamente, sino como lo vengo haciendo en la localidad de Castilla, en Pilar, en las distintas comunidades, en Junín, que he visitado las comunidades y que hago un trabajo junto a Adela Aranda que vamos haciendo un trabajo de hormiga y no es político, digamos. Es una temática que la verdad que me preocupa y me ocupa. ¿Explicaba recién que no va a ser un lugar de internación? Simplemente va a ser un lugar de paso donde se puedan reunir, puedan charlar, puedan dialogar y escuchar también los problemas de... Sí, por supuesto. Después los profesionales van a evaluar si son casos para internar en otras comunidades, que de hecho se tienen todos los contactos en las distintas comunidades de todo el país. Pero tenemos una gran ventaja, Chacabuco cuenta ya con una comunidad en la localidad de Castilla que depende de la localidad de Pilar. Entonces, por ahí el segundo paso sería firmar un convenio con esta localidad de Pilar para que después la gente de acá de Chacabuco no genere un gasto mayor que lo que está produciendo ahora, yéndose o trasladándola a localidades más lejos. ¿Ya no sirve la casa o está en el inicio? No, no, todavía no. Así que si hay alguna persona que cuenta con una casa, con dos habitaciones, cocina, comedor, con todos los servicios o algún garage que tenga, que cuente con un garage, lo que se necesita es un lugar amplio donde se puedan hacer reuniones con los familiares, con los mismos chicos. Así que bueno, le pedimos que nos haga llegar la información y después la iremos a ver.